Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este seminario que comenzó en el día de ayer y que me dicen que el número de personas inscritas es elevado, pero que también tocó disfrutar ayer de una cena de la gastronomía y, por supuesto, el paisaje de Acoruña y, por lo tanto, que se irán, según discurra la mañana, irá apareciendo el resto del personal. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en la apertura de este seminario que aborda el paisaje desde diferentes dimensiones y disciplinas y que tiene como objetivo reflexionar, aprender y, sobre todo, pensar qué paisaje queremos de futuro. Por eso, el agradecimiento, aparte de la invitación, también es extensible a quien hizo posible que este seminario se desarrolle en esta ciudad, que es la Universidad de Acoruña. Nos acompaña a su rector, a Uniscape, a la Red Europea de Universidades con Formación en Paisaje y al Colegio Oficial de Arquitectos de Acoruña. El paisaje es, sin duda, nuestra señal de identidad en el caso de Galicia, pero es la señal de identidad también en el resto de los países. Y desde la Junta de Galicia y como consellera de Medio Ambiente, de Territorio y también de Vivienda, quiero deciros que estamos fuertemente comprometidos con las políticas que permiten dotar a Galicia de un paisaje ordenado y de un urbanismo sostenible. De hecho, en los últimos diez años trabajamos para avanzar en la protección y en la puesta en valor de nuestros paisajes y así lo seguiremos haciendo hasta el final de la legislatura. De hecho, uno de los caminos que emprendemos y que ayer anunciaba el presidente de la Asunta de Galicia dentro de cuatro hitos es la Galicia Verde. La Galicia Verde ordenada y con un fin, y ese fin es abarcar los próximos diez años. No me quiero extender más, simplemente la bienvenida, que disfruten, que esas conclusiones las hagan llegar a cada una de las administraciones que tengan más cercanas, porque las políticas en materia de sostenibilidad, de urbanismo y de paisaje tienen que pasar por escucharos, por escuchar a aquellos profesionales y por las conclusiones de cada uno de los seminarios que se desenvuelven en cada uno de los lugares. Por lo tanto, ya doy paso a Cristóbal Crespo, que es director del seminario y representante del COAG. Bueno, representante accidental del COAG, porque ya no estoy vinculado al COAG, para mi suerte. A partir de las recientes elecciones que han elegido como decana Elena Ampudia, que como está en una reunión fuera, pues me pide que expuse su asistencia y me ha designado como representante del colegio, en una situación un poco atípica. Pero bueno, en su nombre también doy las gracias a nuestra consellera por acompañarnos y a todo el apoyo que hemos recibido del rectorado y de Uniscape. Y estas jornadas lo que están sirviendo, de alguna manera, es para conglomerar un montón de actividades de las que no teníamos conocimiento. Ayer fue muy sorprendente la recepción que hemos tenido de las comunicaciones. ha dejado patente el interés que hay en nuestra comunidad, en Galicia, por este tema y a qué escala de intensidades se está trabajando a diferentes niveles. Y eso es bastante… o sea, intentar aglutinarnos y intentar proyectar y documentar y dar a la luz todo lo que se está haciendo aquí, ya digo, de manera, aunque sea fragmentaria, es un patrimonio que quizás sea lo más importante que tenemos, nuestro patrimonio paisajístico. Y esa situación de lo educativo a todos los niveles. Es importantísimo señalar cómo el proyecto TERRA que ha llevado la consellería con el Colegio de Arquitectos desde hace mucho tiempo y que ha centrado, ha llevado a las enseñanzas secundarias obligatorias y también a todo el tramo de educación obligatoria, todos los contenidos de la cultura en torno al paisaje y a la arquitectura, están conformando una ciudadanía mucho más sensible, mucho más concienciada, mucho más respetuosa y eso augura un futuro muy prometedor. Evidentemente, todas las instituciones que se han empeñado en la defensa del paisaje, la Fundación Juana de Vega, la Escuela Galega de Paisaje, por supuesto, las administraciones públicas, tremendamente concienciadas y la gran oportunidad de tener engrado en paisaje, que formará técnicos imprescindibles para llevar adelante todos los objetivos que se proponen, no ya desde la esfera política, sino desde la demanda social, que yo creo que es a lo que estamos respondiendo todos. Yo creo que eventos como estos, que no sé, supongo que los habrá más o menos, pero son absolutamente necesarios. Yo como espectador de primera fila de todo este proceso, ayer volvía sorprendido de lo que había visto y de lo que había visto de muchas de las cosas que había aquí y que no conocía. Y yo creo que es importante que todos conozcamos lo que hacemos todos y para eso estamos. Yo creo que tenemos que reunirnos muchísimo aquí en Galicia y proyectar hacia el exterior todo lo que estamos haciendo. Y, por supuesto, la gran oportunidad de que en estos foros internacionales recibimos aportaciones, sabidurías, conocimientos y experiencias de todo nuestro entorno cultural, de este entorno cultural europeo tan fascinante y tan lleno de tradiciones y de lugares comunes, de arquitecturas compartidas, de ideales compartidos. Bueno, toda esta situación yo creo que es algo que tenemos heredado, como hablábamos ayer de esos paisajes heredados, y que es realmente el mejor patrimonio que nos puede alcanzar. Bueno, yo, sin más, no quiero tampoco liarme y eso, agradecer muchísimo a todos vuestra participación. Bueno, ya veis que Cristóbal Crespo dice que accidental, pero que tiene ganas, tiene energía y además está entusiasmado, con lo cual lo invitaremos a que siga organizando y siendo partícipes de seminarios de este tipo. Le cedo la palabra a Juan Manuel Palerm, que es el presidente de Uniscape. Consejera, director, Cristóbal, público, amigos, pues encantado para Uniscape. Uniscape, obviamente, no solamente es una oportunidad venir a Galicia, concretamente a La Coruña, a la Universidad de La Coruña, a la Universidad de La Coruña, con sus lectores miembro de Uniscape. Esperemos que dentro de poco también Santiago sea miembro de Uniscape, ya estamos trabajando para ello, pero me toca también decir esto de alguna manera para intentar crecer, obviamente, como Uniscape. Como saben, es una red de las 60 universidades europeas, nacidas a partir del Convenio Europeo del Paisaje, firmado en Florencia en el 2000. O sea, celebramos el próximo año, 20 años del Convenio Europeo del Paisaje. Y hemos celebrado el año pasado los 10 años de Uniscape. Todavía somos, como digo yo, adolescentes. O el Convenio ya no empieza a ser adolescente, ya empieza a tener un colmillito. Uniscape, sí, todavía podemos entender que es adolescente. Y por eso nos permitimos todavía ser un poco intransigentes, indisciplinados, provocadores, todas las cosas normales que creo que debemos de intentar mantener vivas, ¿verdad? Y creo que una de las cosas estas es precisamente el paisaje, porque ya no es solo un acto simplemente de reconocimiento de una identidad y un territorio, sino una forma de organización y de vida en estos territorios. Y eso es lo que yo creo que está vigente, ¿no? Claro, todos sabemos que el Convenio Europeo del Paisaje, después de 20 años posiblemente habrá que tilar, acotar, acentuar debidamente, siempre difícil en un convenio, ¿no? Pero lo más importante es que nuestra contribución, en este caso como Uniscape, es decir, como red universidad, repito, insisto siempre, es la única red universitaria europea, la única. Me refiero a la red universitaria europea única en base a un objetivo que no está vinculado a los proyectos de investigación o los proyectos de financiación o los proyectos de organización de la comunidad europea. Bueno, pues esta red, la red europea, yo creo que ha existido una cosa fundamental para este Convenio Europeo del Paisaje, que es aportar en el 2020, es decir, en la próxima celebración, una reflexión sobre lo que debe de ser la educación del paisaje en Europa, que me parece que es nuestra mayor contribución como red de universidades. Claro, para enseñar hay que saber cómo se hace y cómo se actúa. Y precisamente en esta sede, en este seminario, con los organizadores encabezados por Cristóbal, el director de la Escuela de Arquitectura, Forestales, Santiago, el Nuevo Grado, la Fundación Juana de Vega, o sea, toda una serie de contactos que han surgido durante estos últimos años con el objetivo de intentar que la Coruña esté presente en primera fila sobre el tema de la educación del paisaje en Europa. ¿Por qué? Porque en España, como ustedes saben, posiblemente sea el único grado de paisaje que existe. Y eso con mucha envidia. Yo también soy español y canario y no lo he logrado. Entonces, ustedes lo han logrado y tengo una envidia terrible de que ustedes lo tengan aquí. Tendrán que copiar, yo qué sé, o me traslado, no sé, vamos a ver cómo lo resolvemos. Eso que parece una obviedad, ¿verdad? Yo creo que significa que hay una efervescencia en Galicia que denota unas formas de organización difíciles, arriesgadas, que no se sabe muy bien cómo acotarla. Con problemas, supongo, seguramente, pero está. Y yo creo que eso evidencia una efervescencia que es importante contar con Galicia dentro del contexto europeo hoy día. Por eso nos hemos propuesto, y haciendo con los organizadores, es que en este evento y en el próximo evento que celebremos en Oslo, pues de ahí sacar una serie de conclusiones sobre el tema de la educación del paisaje en Europa, que intentaremos trasladarla y llevarla en octubre del 2020, en la celebración del Convenio Europeo. Este es nuestro reto. Por eso estamos aquí, y por eso nos gustaría seguir trabajando durante todo este año, no solamente hasta el 2020, sino a partir de la conclusión del 2020, seguir trasladando y emocionando, si cabe, a un mazo del paisaje. Desde luego, Galicia nos emociona. Parece que es evidente. Yo creo que lo que debemos intentar hacer es a ver si somos capaces de emocionar a toda Europa y sobre todo a los que tienen que tomar medidas europeas sobre la educación que favorezcan, que incrementen y que entiendan que el paisaje es un elemento extraordinariamente fundamental en todas las disciplinas. Algunas tienen que tomar iniciativas desde el punto de vista de cómo actuar sobre él, pero que desde luego, desde el punto de vista cultural, tiene que ser un elemento de una grandísima transversalidad para poder ofrecer una nueva forma de realizar el territorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Juan Manuel, habla de adolescencia y hablar de adolescencia es siempre ir al límite, y eso es bueno, es cuando se fragua la personalidad, con lo cual instar a que demos un paso más adelante y siendo Galicia siempre muy generosa, yo estoy seguro de que el rector está dispuesto a que se implemente en grados en cualquier otro lugar. Con lo cual, le cedo la palabra a Julio Avalde, rector de la Universidad de La Coruña. Muchas gracias, consellera, presidente de Uniscape, Cristóbal, director de este evento y, aunque sea accidental, también representante del Colegio Oficial de Arquitetos de Galicia. Bien, para la Universidad de La Coruña, pues, como dentro de nuestras líneas estratégicas, precisamente está el trabajar para dotar a todo este sector, digamos, vinculado, no es exactamente sector, sino línea de conocimiento vinculada a la sostenibilidad, donde el paisaje tiene que jugar un papel importante, creo que es una de nuestras señas de identidad. Nosotros pretendemos ser una universidad, precisamente, que sea un ejemplo de sostenibilidad en sentido absolutamente integral. Por eso hemos planteado como una línea de especialización de nuestra universidad la sostenibilidad, en donde, cómo no, el medio físico, el urbanismo, el paisaje tiene que jugar un papel vital. Pero también tenemos que dar cabida a aspectos vinculados con la sostenibilidad social, que es tan importante en un país como Galicia, como también la sostenibilidad económica y, cómo no, también todo lo que tiene que ver con calidad de vida. Nosotros es así como entendemos la sostenibilidad desde una forma absolutamente transversal. Pero está claro que el medio físico donde nos vamos a mover, el paisaje, la ciudad, el urbanismo, la movilidad, tiene que ser una de las piezas fundamentales. Y ahí yo creo que la apuesta que hemos hecho en colaboración con el campus Terra de la Universidad de Santiago y con un liderazgo clarísimo de nuestra Escuela de Arquitectura de aquí de La Coruña, una de las apuestas claras que hemos hecho en ese campo es el desarrollo de este grado en paisaje. Creo que es necesario y era necesario un país como Galicia, donde el paisaje es absolutamente, ocupa absolutamente todo nuestro ámbito donde desarrollamos todas nuestras actividades, tener la capacidad de formar esos profesionales que sean capaces de tener una visión científica, una visión técnica clara de cómo se va desarrollando el paisaje. Y para eso nosotros lo que nos planteamos es establecer colaboraciones absolutamente con todas las entidades que participan en eso. De hecho, es el primer grado interuniversitario que en el sistema universitario de Galicia, porque creemos que ahí también tenemos que dar ejemplo de colaboración entre instituciones. Y en este desarrollo de este grado y en las actividades del resto del campus, pues actúan, como decía anteriormente Cristóbal, otras instituciones como la Fundación Juana de Vega, como puede ser el Colegio de Arquitectos, otras entidades y, como no, también la Consellería de Medio Ambiente. No sé exactamente cómo se denomina ahora, porque los cambios de las consellerías, territorio y vivienda. Pero bueno, la consellería siempre hemos contado con su colaboración, su apoyo, su ayuda. Y, por lo tanto, desde aquí quiero agradecer a la consellera todo el apoyo que ha dado para las distintas actividades que desarrollamos. Y también que cuando la consellería desarrolla proyectos y programas piense en la universidad, piense en la Universidad de La Coruña, para que dar el soporte científico tecnológico, que es a lo que nos dedicamos nosotros para hacer esos proyectos. Por lo tanto, creo que es una labor de todos trabajar a favor de nuestro medio ambiente. Nosotros, como universidad, seguiremos formando profesionales, seguiremos desarrollando conocimientos y seguiremos creando conocimientos para que después las Administraciones lo puedan aplicar. Entre todos, repito, seremos capaces de que el paisaje en Galicia sea un elemento fundamental y sea la base de nuestro desarrollo. Y tenemos ahora oportunidades por delante. Tenemos que ser capaces que, de cara a esa celebración del Año Santo en el año 21, también el paisaje forme parte de las actividades fundamentales que se desarrollen en ese Año Santo. Y, por lo tanto, tenemos que ser entre todos capaces de ponerlo en primera línea. Estoy seguro que las conclusiones que hoy vais a desarrollar aquí en este evento, la colaboración, el, como decía Cristóbal, darnos cuenta y conocer las distintas actividades que se están realizando en distintos centros, en distintas ciudades, en distintos pueblos de Galicia, también va a servir para formar esa red que, con el apoyo de Uniscape, será una red que irá mucho más allá de las fronteras de Galicia. Por lo tanto, animaros a seguir trabajando. La Universidad de La Coruña seguirá siendo un socio activo en Uniscape, seguirá siendo un socio activo en todo lo que signifique desarrollar el paisaje, desarrollar el conocimiento y desarrollar sobre todo la formación en paisaje, que es un poco lo que nos corresponde a nosotros como institución de educación superior. Y nada más, que tengáis un buen día de trabajo, que disfrutéis de la ciudad y que, sobre todo, os queden ganas de volver otra vez a La Coruña o a Galicia para visitarla ya con más tranquilidad y sin tanta presión de trabajo. Muchas gracias a todos y seréis bienvenidos en otra ocasión. Simplemente quería agradecer de nuevo a la consellería y, muy especialmente, al Instituto de Estudios del Territorio, el apoyo que han tenido para que se pueda celebrar este seminario. Un apoyo muy firme y muy decidido y con el que esperamos contar también más adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora a mí me toca ya cerrar la parte institucional y deciros que Galicia es única, Galicia es singular y Galicia es diversa. Tres valores que están perfectamente representados en nuestro paisaje, también en nuestro urbanismo y en cada una de nuestras gentes. Por lo tanto, es un activo, un activo fundamental para nuestra comunidad autónoma desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista patrimonial, cultural, pero también desde el punto de vista económico. Lo decía el rector anteriormente, tenemos el Chacobeo 2021, tenemos nuestros caminos y uno de los motivos por los cuales nos visitan es nuestro paisaje, aparte de nuestra gastronomía. Por lo tanto, tenemos la obligación de conservarlo, preservarlo, mimarlo y dejarle el mejor de los paisajes para el futuro a aquellos que nos sucedan. Pero esto no lo pudo hacer solo una institución, no lo pudo hacer solo la Junta de Galicia. De ahí que, por parte del Gobierno de la Junta, tendemos siempre la mano. Tendemos la mano y además agradecemos la participación de grandes profesionales, profesionales que son los que realmente saben cómo es la Universidad. En este caso, la Universidad de La Coruña fuertemente implicada. Anteriormente, le agradecíamos también al Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia su implicación. Por supuesto, la red de quien más sabe, la única red de universidades que quede claro que es la única que existe, que todo lo demás puede ser sucedáneos, pero que el prestigio está en Uniscape. Pero también tenemos gente como Isabel Aguirre, gente como los que trabajan en el IET, el Instituto de Estudios del Territorio, Escuela de Paisaje, Juana de Vega. Y hoy nos acompaña una persona que trabaja mano a mano en la parte política conmigo, en el Parlamento, que él es Martín Fernández Prado. Altos conocimientos y también ahí toca lidiar, toca tender la mano y cada vez que damos un paso en relación con el paisaje, pues es de las personas que intenta que todo salga por unanimidad, porque es fundamental que a la hora de hablar de paisaje no haya ideología. La única ideología sea la defensa de Galicia y esa Galicia verde. Podía seguir enumerando profesionales que en el día de hoy nos acompañan, pero en realidad lo importante es lo que tuvisteis la oportunidad de participar en el día de ayer y lo que vais a tener la oportunidad de escuchar en el día de hoy. A mí me toca hablar de Galicia y qué es lo que estamos haciendo en Galicia. Hubo un paso fundamental que fue en el año 2008 con la Ley de Paisaje de Galicia y deciros que ahora mismo estamos con el desarrollo del reglamento, reglamento para el cual ya dio su visto bueno el Consejo de la Junta en el mes de junio. Posteriormente, en el año 2011, aprobamos las directrices de ordenación del territorio y el plan de ordenación litoral. Junto con estas, la estrategia del paisaje de Galicia. En el año 2016, fundamental fue la aprobación de la nueva Ley del Suelo y su reglamento que tiene la visión puesta en el paisaje de Galicia. En el año 2016, aprobamos el catálogo de los paisajes de Galicia, gracias al cual realizamos un amplio inventario de valores paisajísticos de Galicia, los naturales y ecológicos, los culturales y patrimoniales y también el de usos estéticos y panorámicos. A mayores pusimos en marcha en el año 2018 el Consejo Rector del Paisaje de Galicia, que son en realidad los profesionales, los que saben, y se analizará y se aprobarán cualquier política sectorial relacionada con el paisaje con su visto bueno. Y elaboramos también una red de itinerarios de interés paisajístico para poner en valor lo que tenemos, los valores naturales, patrimoniales y los panorámicos, los de nuestra tierra. Son más de 4.749 kilómetros recorridos en cuatro tipos de itinerarios, valores naturales, patrimoniales, panorámicos y senda dos faros. Con lo cual, aquellos que no sois de Galicia, los que sois del ámbito nacional pero también internacional, os invitamos a que volváis porque seguro que tenéis muchísimas cosas que descubrir en Galicia. Y asimismo, también firmamos un protocolo con la Federación Gallega de Municipios porque queremos tender una red y ese protocolo es el denominado Pactos por la Paisaje. Esos pactos que hacemos entre las distintas administraciones con un fin. Y ese fin es preservar, cuidar, desarrollar ciertas zonas. En este caso, es un ayuntamiento, una fusión de ayuntamientos de la provincia de Pontevedra, que es Cerdedo Cotobade. Y seguimos avanzando y lo hacemos en este momento en la elaboración de documentos de carácter técnico como guías y manuales para completar la colección de A Paisaje Galega. Una colección que yo os invito a conocer, de la cual ya hicimos seis publicaciones y tenemos en marcha otras tres, que son las intervenciones en espacios urbanos y la integración paisajística de actividades extractivas. Hay veces que nadie quiere saber absolutamente de las actividades extractivas, pero tenemos que ver cómo regenerar, cómo integrarlas en el territorio. Y para eso, pues tenemos una guía en colaboración con distintas administraciones. Y seguimos avanzando. Y ese avance, además, me daba una muy buena alegría hoy Isabel Aguirre, con la cual estamos haciendo lo que es el documento estratégico relativo a infraestructura verde de área de Acoruña, que son más de 30 ayuntamientos. Lo estamos haciendo como un proyecto pionero, un proyecto pionero para ascender desde aquí al resto de Galicia, en colaboración con la Fundación Juana de Vega, también con la Asociación de Desenvolvimiento Rural Mariñas Betanzos y la Fundación del Instituto Tecnológico de Galicia, y que va a asentar las bases metodológicas para otras zonas de nuestra comunidad. Ya me decía que ya está el texto y nos toca a la Administración su publicación, pero sobre todo nos toca a la Administración su implementación. Ya ellos hicieron un gran trabajo donde estuvieron muchos profesionales a lo largo de muchos meses, donde lo que se hizo es estar en el propio territorio y mirar en clave de futuro y también en lo que tenemos ahora mismo. Seguiremos avanzando y seguiremos trabajando en una nueva estrategia del paisaje de Galicia en un marco que es el 21-23. Y si anteriormente les decía que estamos colaborando y sacando adelante el reglamento de Aleido Paisaje, yo desde aquí quiero hacer una invitación y esa invitación es que cuando se saca un reglamento y mucha participación pública y solo salen bien las cosas si hay esa participación pública, dimos un primer paso y ahora yo les tendería la mano a los aquí presentes para que formen parte de Galicia y dejen ahí su señal. Son puntos y claves que no tienen marcha atrás, sino que es hablar de Galicia como lo que decía anteriormente, Galicia única, Galicia singular, pero también una Galicia diversa, una Galicia sostenible y una Galicia ordenada, una herencia que nos dejaron y que tenemos que pretender mejorar para uso y disfrute de todos los gallegos, gallegas y de todos aquellos que nos puedan visitar. Es importante a nivel medioambiental, es importante a nivel económico, es más importante a nivel social. Por lo tanto, si es de lo más importante que tenemos en nuestra comunidad y nos distingue, tenemos que apostar. Y el Gobierno gallego va a apostar, pero siempre con colaboración. Imprescindible seguir estrechando lazos, imprescindible seguir organizando seminarios, imprescindible que lleguen las conclusiones y un compromiso que es la apuesta por Galicia a través de una Galicia verde. Muchísimas gracias, disfruten de Galicia, disfruten del seminario y no se olviden de que tenemos un xacobeo, pero no solo el xacobeo, sino que estamos abiertos los 365 días para escucharlos, pero también para mimarlos. Gracias.